Una persona, un estadounidense disparó contra mexicanos y perdieron la vida, mexicanos. El cónsul trabajó día y noche, el cónsul de México en El Paso. Mi reconocimiento a él, y así trabajan los cónsules, mujeres y hombres. Y se da apoyo a nuestros paisanos y vamos a mejorar mucho el servicio en los consulados. Queremos que los consulados actúen en el marco de la legalidad del derecho internacional como una especie de procuradurías para la defensa del migrante. Ese es el propósito que queremos que cumplan los cónsules o los consulados, están trabajando bien en ese sentido.